En cuenta, de cambiar mi ansiedad ¡Vengamos arriba! Quiero poder sentir, con corazón de esa tarde Cuarta un poco, espero pasarte De Navidad, no te olvides ¡Vamos arriba! ¡Ven, Manu! 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 ¡Eso! ¡Ale, mamá, el corrancón! ¡Ay! Mi corazón Tengo muchas cosas Después de hoy Se nos deje ¡Eso! Cerca se encuentra En noches días Sin rosas Tengo aquí ¡Eso! 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 Tengo muchos días Es que tú me vas a vivir ¡Vamos arriba! ¡I want you You're the dream I want you To be with you I want you To be with you I want you To be with you ¡Eso! 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 Arriba 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 ¡Verdad! ¡Eh! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Eso amo! ¡Sure! ¡Arriba bajo abajo! ¡Sure! ¡So I want you! ¡Eso amo! ¡I want you! ¡I want you! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow!